el texto de la tarah nos dice que Hashem ordena a Moshe hacer un censo y juntamente le dice que cada hijo de Israel debe dar medio shekel kofer nafshu para el rescate de cada uno de la vida de ellos el lector por supuesto debe hacerse la pregunta si hacemos una comparación entre el valor de la vida la vida humana y el valor que tiene medio shekel obviamente el medio shekel es insignificante en comparación con la vida cómo puede entonces Hashem ordenar que se dé medio shekel como rescate por la vida y agrega el rico no pagará más de medio shekel y el pobre no pagará menos de medio shekel medio shekel como kofer como rescate es insignificante definitivamente y ese es el mensaje ante la justicia divina ante los ojos de Hashem y Baraj lo que sucede en el mundo de la acción no es lo más importante es insignificante lo importante está en la intención en la inspiración detrás de la acción por qué razón porque el rico puede dar mucho y puede pensar que por las circunstancias de la vida nació en un lugar rico tuvo triunfó tuvo éxito en sus negocios y puede pensar que su dádiva en comparación con la del pobre puede hacer que él merite el perdón divino la expiación el valor de su vida ante los ojos de Hashem sea mayor debido a que él puede dar más en el mundo de la acción y la Torá nos enseña que es lo opuesto ante los ojos de Hashem lo importante es como dice Saúl no las ma'asim sino la emuná la perseverancia detrás de la acción por muy poca que parezca porque no todos podemos dar lo mismo todos estamos sujetos a diferentes circunstancias al lugar donde nacimos a quienes son nuestros padres a donde estudiamos sin embargo nuestro interior nuestra relación con Hashem y Baraj no debe estar sujeta únicamente a lo que podamos hacer en el plano de la acción por lo tanto el mensaje es muy aplicable en cada aspecto de nuestra vida cuando hacemos las misbot cuando las ponemos en práctica no miremos lo mucho o lo poco que podemos hacer en el mundo de la acción sino la intención, la inspiración detrás de cada acción detrás de cada misbá, detrás de cada obra de gesed, de altruismo desde acá debe estar impregnado en nuestra mente, en nuestro subconsciente que lo que implica ante los ojos de la acción es la intención no lo mucho o lo poco que podemos hacer no lo mucho o lo mucho o lo mucho o lo mucho o lo que podemos hacer